¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está Joder, aquí lo tenemos Pensaba que perderías el vuelo Pero tienes la costumbre de aparecer, ¿verdad? ¿Tomas algo? Paso, gracias Tony El mejor momento de la vida de un hombre llega cuando derrota a sus enemigos Eso no lo dijo Gengis Khan No lo sé No vi la peli Antes leía esas mierdas para decir frases inteligentes Aunque básicamente era una excusa para poder huir de mi mujer Creo que voy a leer un poco de historia, querida Qué ironía, ¿no? ¿El qué? Bueno, toda esa lectura al final consiguió enseñarme algo No siempre ganarás Mi viejo me decía eso Fue lo único que ese cabrón me enseñó ¿Eh? Pensabas irte de rositas Después de todo lo que has hecho Sí, la verdad es que sí A ver, estábamos en una guerra No puede ser Eres un puto soldado y no quieres pelear Hombre, no me jodas Te contaré una historia Cuando tenía unos 12 o 13 años Vivía en nuestra calle un chico irlandés Era de mi edad, pero algo más grande Una vez nos peleamos Había intentado pegar a Cage o algo parecido Me dio una paliza descomunal Cuando llegué a casa Y mi madre me preguntó qué me había pasado Se lo conté y ella me dijo Ve a su casa y dile que quieres volver a pelearte con él Pensé que se reía de mí ¿Y qué hiciste? Lo hice Nunca he pasado tanto miedo en mi vida Fui hasta allí Llamé a la puerta Su hermano abrió y dije ¿Dónde está Song? Quiero pelearme otra vez Me miró como si se me hubiera ido la olla Volvió adentro Pude oír muchas voces Entonces salió el hermano mayor y dijo Song no quiere pelear Y yo le dije Pues yo sí, así que tráelo aquí Me miraba como si me faltara un tornillo Me dijo Eh, calma Mira, nosotros no te vamos a molestar más Pero deja a Song en paz Sí Song podía haber salido Y haberme dado otra buena tunda O podían haberse unido todos Y habernos machacado a Cage y a mí durante años ¿A dónde quieres llegar con la puta historia, Tony? La cosa es Que aquel día Aquel día Aprendí algo ¿Eh? Bueno Sé que tu padre tenía historias parecidas Como todo el que llega tan lejos en este negocio Respetaba mucho a tu padre Sí, sí Y me gusta pensar que él también me respetaba Había sitio para los dos Y lo sabíamos Esta mafia Esta Organización Es Es otra historia He visto muchas cosas jodidas en mi vida Pero nada parecido a esto Juegan en otra liga La eficacia Tan pronto estás discutiendo un problema Como van Problema resuelto Quienes son Como funcionan No tengo ni puta idea Pero no dejan de crecer De todos modos Si alguien puede ser un estorbo para ellos Ese eres tú Al menos para mí lo ha sido Me gustaría poder ir a su puerta Y decirles que quiero pelear otra vez Pero no soy yo quien lleva el paracaídas ¿No, Ryan? Eso no ha sonado muy inteligente, ¿verdad? No, yo no 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 ni no 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 ni no 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! The fires, they keep burning on Well, I'll hold myself together When it all goes wrong When it all goes wrong When it all goes wrong I'll take my time I'll keep on holding on When it all goes wrong When it all goes wrong When it all goes wrong I'll hold myself together Keep on holding on ¿Cómo va? Bien Sí, bien Aunque voy a hacer algunos cambios Como deshacerme de esta mesa Parezco ridícula sentada tras ella Es verdad Gracias Es buena idea ¿Sí? Sí, lo das bien Una pregunta Sí ¿No me quieres? ¿Qué? Porque te quedas el anillo de Nicky En tu testamento me dejas una mierda Bueno, es que me quería más a mí ¿Sabes qué? Quédate el anillo Te queda mejor Tienes la mano más fina Veo que ya has echado a Carson Sí No puede fumar dentro ¿Así es? Soy la jefa Me ha estado ayudando a reconstruir toda la mierda que dejaste atrás ¿Confías en él? No es confianza ¿De qué se trata? He estado investigando esa organización secreta de la que no dejáis de hablar Es ilocalizable, Ryan No, por mucho tiempo ¿Vas a ir? Vale Bueno Pero intenta que no te maten, ¿vale? Sí, mientras no jodas el negocio familiar ¿Estás? ¿Estás llorando? No, no es así ¿Lo estás? ¿Estás llorando? No, es algo en el ojo Estoy bien Adiós No No quiero que Carson esté celoso Ve con él Se le ve muy solo Me encanta tu hermana Sí, ella es increíble Gracias por cuidarla Así que... Kaila, ¿no? Sí Su nombre es Amanda Kincaid Hace dos años Era un agente de la CIA muy respetada Trabajaba en una misión para mí Y algo pasó Volvió cambiada Luego desapareció La cuestión es Que era muy buena La mejor Dijo que papá estaba en la organización ¿Eso te dijo? Sí Ella trabaja así Te raya la cabeza ¿Por qué me dejó ir? ¿Por qué no me mató? No tengo ni idea Pero bueno Ya estás muerto Venga ya Vamos a ir a por ellos Amanda La organización A por todos ¿No? Ya Sí ¿Qué hacemos? Ya te diré Vaya Tienes suerte de ser un fantasma En una ciudad tan bonita, amigo Es preciosa Tienes suerte de ser un fantasma 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.